Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Turreo Sesio, Dj Tao Ella le manda mech y llenamos todos de humo La turra que mueve el culo, resecuestro corte el bulo Tengo par de turras, toman coquino del vaso Se ponen lojitas cuando yo me pongo guaso Bócame el hilo de la tanga Si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chucu Acá estamos redes de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chucu Acá estamos redes de parranda Ella no anda en Uber, no compra con la sube Cuando me ve en la mecha, al equité se sube Se va conmigo en una rueda, le hice todo lo que pude Dice que me vio en la tele y que me sigue por su tube Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de huijas andamos redes controlado Con par de morenas que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Y yo flow brasilero, ando re del Bolsonaro Con un par de huijas andamos redes controlado Con par de morenas que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado Móstrame el hilo de la tanga Si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chucu Acá estamos redes de parranda Móstrame el hilo de la tanga Si decís que sos re guanaca Acá no compro con el chucu Acá estamos redes de parranda Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena DJ Tao Tu re obsesión Al record Al ritmo De Bilardo Con un par de huijas andamos redes controlado Con par de morenas que siempre están a mi lado Si no pinta el banchi no escapamos en el tornado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!